Y solo espero que sea realidad, no hay ilusión Porque hasta la vida me alegraste, fue tu linda forma de tratarme Y es una nueva oportunidad, para el corazón De poder volver a enamorarse, si te mueras luego equivocarme Bendita la hora que nos conocimos, no le diste luz en el oscuro camino Y muriendo en el tiempo, todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo Y porque sea tu mañana el destino, que me tiene presión De tu sentimiento, que debilita y la almentera Cuando me miras ahí, me quedo sin hablar Cantas heridas, borraste un día de mi existencia Ahí para poderte, oh, 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 oh Ser tu novio y estronco de nota Yo hoy puedo gritarlo Que todos se creen que tu amor me hace perder la razón Ahí lo que te digo no es broma Y puedo gritarlo Que todos se creen que tu amor me hace perder la razón Oiga, parce Me voy a hacer subotilao Me voy a hacer subotilao, parce Dice Hola, lady La que te dice Juan Chapalo Que te ama Y un saludo especial para el popular Nite Y Armando Losquitana Fue motilao Fue motilao Fue motilao Vamos a ver si en Tenerife Me quieren O no me quieren O me empezaron a querer ¡Frendala! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!